Abú y Alamo Abú y Alamo Abú y Alamo Abú y Alamo Biparo kandamanyi, nyatina paro chanda Anjango samyangi, nyatina paro chanda Aparo birikijo, aparo birikijo, aparo birikijo Nyatini birikijo Nyatini birikijo Anjango kawatu gogo Anjango kawatu gogo Nikakiniyero mora Nikakiniyero mora Nikakibedo mora Nikakibedo mora Nyatina birikijo Anjango kawatu gogo Nikakibedo 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 Wangiyo kawatu gogo Nikakibedo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.